Yo no tengo nada que ver. ¿Ah, dónde está? Moyano, usted es la... ¿Pero qué... qué... qué está haciendo? Y no sé... ¿Pero es tu amigo? Eh, pero no sé, no es mi hijo. Pero traelo. Es tu conductor. Mi conductor, mi líder, mi... 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 mi cómplice y todo, pero... Es el líder. Pero no, pero llega tarde. Llega tarde. Bueno, entonces está en discusión ese liderazgo, ¿eh? Mirá, solo... el único que quiero hablar hoy es de whisky. Ah, hoy... Es lo único que... ¿Dónde está? Ah, ¿vas a hablar nomás? Hoy sí, vamos a hablar, no te lo trajeron. Ah, uh... bueno, bueno. Ahí está. Sí, ¿ves? Nada. Es lo que es un desierto esto, el vacío de Galende que hay acá. Qué barbo. Es un vacío... Es que lo ocupa... y aparte no está ni Galende, ni su gola. No. No vino ni la gola. No hace los ruidos, los ruidos que hace. No, no, esas cosas. Ayer llegué a mi casa y estaba a la tarde y... Yo no estoy bien igual del cerebro, vos eso lo sabés hace rato. Bueno. Y estaba hablando sola, porque como entre que hablo sola de toda la vida y la cuarentena, imagínate mi nivel de hablar solismo. Ah. Y estaba hablando, voy de un momento y me encontré a mí misma diciendo, húlialo. 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 Dije, no estoy bien. No. Esto está pasando usted de castaño oscuro. No hagas eso. Un poco también, te voy a decir, la verdad. Yo lo que querría es que él se fuera. Sí. Y quedarme yo con el lugar de él. Eso lo podemos arreglar. ¿Cómo así? Con el tema... Pero no sé si en el aire. Decirlo despacito, para que no se entere él. Ah, bueno, lo podemos... ¿Cómo lo manejamos? Lo podemos ir sacando de a poco. Un poquito, ¿cómo? Estoy de acá, Juli. No, no, ¿cómo? Ah, ya apareció. Está bien. Me estáis viendo. Por favor. No dijimos nada, Lucho, ¿eh? Vení, vení. Te juro que no dijimos absolutamente... Yo lo que más quiero en la vida es que conduzcas vos. Sí, Lucho. De ninguna manera quiero que yo quedarme con tu espacio. Para nada. Te necesitamos acá. Nos encanta tu conducción. A tal punto nos encanta que yo ya a la tarde, sola en mi casa, decía, húlialo. ¿Eh? Aló. Aló. No, húlialo. Húlialo. Las dos. La frase entera. La frase entera. Sola decía, húlialo. No, pero no lo digas. No me... La gola. ¿No tenía la gola al aire? Claro. Y ahí no me salía muy bien. Pero ahí llegó con la gola al aire y el cachemira... ¿Qué pasó, Lucho? Tiene la gola al aire y la cachemira colgando. Ay, alta resaca. ¿Andás con resaca? Pero no era que vos tenés unos secretos de no sé qué, que el tecito de no sé cuánto... Sí, pero no hice tiempo. Todo mentira. Ah, para abrir los vinos tenés tiempo, ¿no? Pero para hacerte un té, no. No, qué lindo ese tiempo para abrir los vinos. ¿Para hervir los vinos? Abrir, dije. ¿Hervir? No sé, Barragamos. Viste que los errores tienen que ser marcados para el crecimiento individual. ¿Tomaron vino caliente alguna vez? Sí, yo toqué varias veces. En la cordillera, en bastante. En el sur, es muy común. ¿Es rico? No. Por lo menos te da calor. ¿Te da calor? Ah, o sea, coinciden que no es rico. No es rico, es para el calor. Es una engaña en pichanga, en realidad, porque produce sensación de calor. Chao, Chirino, nos vemos. Chao, Marcelo. La voz de la radio. La gola. Es como, viste, en el frío está la fantasía de que los alcoholes, caliente o frío, te dan calor. ¿Qué fantasía? Cuando empezás a traspelear, ninguna fantasía. No, pero no es así con el frío. Los médicos dicen que no. No. Aunque uno sigue teniendo la sensación. De eso quiero hablar, justamente. Mirá, te digo algo. Esa contradicción. ¿Sabes lo que tomábamos en la cordillera cuando nos cagábamos de frío? Una cosa se llama quemadilla. ¿Tomaste alguna vez? No. ¿Agarrás un jarro de esos de las abuelas, cómo se llaman? ¿Qué? ¿De lata? ¿Cómo se llama? Porcelana, no. ¿Qué es? Enlosado. 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 ¿Agarrás un coso de esos? ¿Le metés una brasa adentro? Sí. ¿Le metés azúcar? Sí. ¿Revolvés? Se derrite, se derrite, se derrite. Sí. Una que se hace como un caramelo. Agua. ¿Le metés un poquito, poquito de agua, poquito? Ajá. ¿Ven qué tiqui? Y después le metés ginebra. Ah, vale. Y lo pones en la barrilla, en la bracita. Y cuando se hierve, lo sacás, le pones un pañito, lo dabás, y lo tomás con bombilla de mate. No. No, después cruzás con los dientes la cordillita. Ah, mames, querida. Vas haciendo la vertical. ¡Qué madilla! Empezás a sacar el poncho, el borro, la campera, el polar. Le dicen que... Le hacen bolas a correr por tanto. Le dicen así por los neuronas que te queman, ¿no? Porque está quemado. Es riquísimo. No lo intenten... La gente que no es que te mete el azúcar, pero es por lo que te quemó. Quemadillas general. No lo intenten acá, porque con el tema de la humedad te matan. No, claro. Tienes que tener un lugar seco. Así que los médicos tienen entonces el... Eh, no, eso se engañan fichando, sí. De que el alcohol no te da calor. No, no, no. Es... No. ¿Mito médico? Claro, es un mito médico. No, no es mito. Es una realidad médica. Te da calor. No, no. Te da calor, pero después te lo quita, porque lo que hace es vas a dilatarte. No, todo en la vida, lo que te da te quita. Claro, exactamente. Te vas a dilatarte. Claro, te vas a dilatarte, y eso obviamente baja la temperatura del cuerpo. Pero uno tiene al principio la sensación de que da calor. Y sí, porque te tomaste un trago así, un grupo. Pero bueno, qué sé yo. ¿Cómo les gusta tener la razón a los médicos también, eh? Pues es que es una obstinación. Yo no sé por qué el juramento hipocrático no incluye un artículo, un apartado. Diga, me parece. Claro. Yo creo, yo creo. A mí me parece. Claro, como que lo pueda discutir, porque el tipo te dice, usted tiene... Respetá, es mi opinión. Esa es la democracia. Me parece la democracia. Exactamente. Hay que democratizar la medicina. Sí, sí, sí. Nosotros siempre queremos democratizar el poder judicial. Y los médicos. Y los médicos. Que encima te hacen esperar, viste, los médicos. Te hacen hacer dieta. Te hacen hacer dieta. Boludo. Te hacen tomar agua. Te sacan el pan, te sacan el vino. Te operan, además. Te operan. Te sacan un cacho, viste, te ponen otro cacho. Claro. Se mueren ahora. No tienen mejor idea que morirse justo ahora. Cuando más lo necesitamos, se mueren. Inoportuno, como médico muriéndose en medio de COVID. Se están fallando hoy. Mal. Hacen mal. Y el juramento, que te van a curar y después van y se mueren. Yo no sé ahí. Sí, pero yo estoy de acuerdo con democratizar el saber médico, vamos a decirlo así. Porque están ejerciendo el autoritarismo total. Y que lleguemos a un acuerdo. El tipo te dice, le voy a sacar el pan, le voy a sacar el azúcar y le voy a sacar la carne. Bueno. Bueno, déjame fumar. Claro. Claro. Un vamos y vamos. O pará, o sacame, el churrasco déjame la milanesa. Exacto. O negociemos. Exacto, sí. Claro, claro, claro. 50-50, como el peronismo, 50-50. No, pero esto son... Un poco de lo que dice él, un poco de lo que dice él. Son como los fondos buitres, quieren todo. Todo quieren. Sí. Y además te dicen, si vos no lo haces, bueno, responsabilidad tuya te va a morir. Ahí está. Encima que hay que hacer lo que ellos dicen, la culpa es de uno. Y te amenazan. Te amenazan con la muerte, además te amenazan. Sí, sí. Y te dan para tomar cosas que son re caras, ¿viste? En cajitas que ocupan el medio ambiente. Hay que volver a la medicina tradicional, en donde uno iba y le va a preguntar a la vecina que sabía que yo yo tengo que comer, que en qué hora, y listo. Ah, yo a veces lo hago. A veces lo hace y te va bien. Sí. ¿Qué suyo te da? Yo pregunto en casa, ¿no te he preguntado alguna vez, Lucho, qué tomo? Sí, de verdad. Y bueno, vos me has dicho, eh, toma eso. Sí, toma un poco de carqueja. ¿Puedo tomarte algo así? Sí, toma. ¿Puedo tomarte algo así? ¿Qué pasa con uno de los tiros? Te tengo la opinión de alguien. Una opinión. Una opinión. Y encima, escúchame, cuando hacen interconsulta... Bueno, eso, eso es gravísimo. Y hablan con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el... ¿Qué tanto tenés que hablar? Exactamente. Esto es todo para cagarte, además. Ventilando, ventilando cómo tengo el hígado, cómo tengo el estómago, cosa mía. Dice hígado de Barragán, por ejemplo. Claro, ¿qué tiene que estar contando? Todos mirando el hígado de Barragán. Ja, mirate el tuyo, boludo. Mirá, mirá tu hígado. Mirá, mirá tu hígado, dejáme mi hígado. Hablá de mi hígado, hablámos de tuyo. Mi hígado, mi decisión. Sí, señor. Estoy de acuerdo, che. Fijate que lo podemos hacer... ¿Por qué no convertimos esto en una verdadera reforma de la medicina? Y le damos trámite parlamentario, ¿entendés? ¿Cómo se llama cuando hacen de muchos los médicos un... Un ateneo. Eso. Hacemos un ateneo. Un ateneo. Un ateneo. Un ateneo, lo llamamos a... Exacto. Todos los médicos. A los grandes médicos que hay, sanitaristas, que ahora lo hicimos, ¿saben qué? Ah, yo lo quería llamar a Pepe Alvisto. Se van todos a la puta que los parió. ¿Por el ateneo, chico? Claro. No, lo hacemos en el costo de Alvisto. Ah, lo hacemos en el ateneo. Un ateneo porque es un ateneo. Perfecto, pero es una corriente antimédica. Claro. Llamamos a los... Con los médicos. Con los médicos. O sea, tenemos que tener una justicia legítima... No, 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 no. Con los médicos estando en contra. Es contra ellos, pero con ellos presentes. Ah, ok, ok. Ah, ok. Para que sientan el escarnio de la opinión nuestra. Para que sientan. Ah, perfecto. Venga, tío, es mala. Sí. Es un ateneo. Vos ya lo cometisteis. Vale, vale. ¿Vos querés que...? Un ateneo, la guillotina, lo mismo. No, no, pero lo tuyo es como del campo de Vox, de ahí, de... Claro, no lo vamos con la ruta trompada. No. No es la idea. La idea es... No, no, nadie los toca. Solamente que escuchen el escarnio. Bueno, podemos darle un comunicado también, Moyano. Vos estás... A ver, le dan bolo los comunicados. Bueno, vos te haces cargo de esa parte, de controlar esa parte. La parte de la venganza, la guillotina, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Y para ganas de la presentación, yo creo que vos podés hacer una buena introducción. Yo creo que sí. Y ahí empezamos, arrancamos. Arrancamos con el doctor Manes, por ejemplo. Sí. Facundo Manes. Yo no banco a Manes, ¿eh? Momento. No. Solo banco a Manes. No, pero así, así no es un quilombo. No podemos. Yo no banco. Es médico. Es médico. No, no. Dice cosas... Esto me agarro las trompadas por cualquiera. Dice cosas vinculadas al funcionamiento del cerebro con las plataformas digitales que no pensó nadie. Pero es médico, Moyano. Bueno, pero dice cosas que me convienen a mí. ¿Qué sabe cómo funciona el cerebro de los demás? Ah, qué bajo. Si no sabemos cada uno... ¿Subneurólogo qué mierda va a saber de cómo funciona el cerebro? Más vale. Nadie sabe cómo funciona el cerebro, lo va a saber justo Manes. Justo Manes. Los infectólogos estos que andan hablando de infecciones. ¿Qué mierda saben de infecciones los infectólogos? Claro. Porque China es la fábrica de todos. Fabricaron el virus en cajitas. Más barato. Más barato. Hicieron en serie los mismos médicos y ahora están los médicos diciendo, ven que somos re importantes, apláudanos, apláudanos. Bueno, pero ya lo habían hecho con el sarampión, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo con el sarampión. O sea, agarraban a un pibe, lo sacaban a pasear por el barrio, por el pueblo, por donde sea, se contagiaban todos y adquirían clientela, ¿viste? Qué feo. Sí. ¿Para después qué? Y después me dicen que yo soy vengativa. Eso, ir y pinchar a los nenes. Claro. ¿Qué es la vacuna? ¿Pinchar nenes? Sí. ¿Pinchar nenes? Bueno, está clarísimo. No cuesta tanto ser terraplanista al final. No cuesta. No cuesta. No cuesta nada. No cuesta nada. Yo me voy. ¿En cuánto tiempo? Si uno busca argumentos. Va cinco minutos de ser terraplanista. Va cinco minutos y ya está, lo dimos vuelta. Ahora hablemos de los astrónomos. Ya. Y así vamos devastando. Y así vamos devastando lugares, digamos. Pasando, pasando. Chao, Carlos. Nos vemos. Pasala bien. Buen fin de semana. Mucho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Moyano, por atenderme acá cuando no había nadie. Estaba solita vos y me atendiste. Y yo vine acá que me atendí a la Galende y me atendí a Moyano. No había. De primera. ¿Y dijeron cosas feas, mío? De primera. No. No dijeron cosas feas. Parece que no tenía dónde meter el auto. El barrio este se ha convertido. ¿Qué te va con el barrio? No, hay un problema, que la gente está usando más auto que antes. ¿De qué vas a venir a defender a Palermo? No, 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 de ninguna manera es peor, digamos. No ando por Palermo, pero es peor. Ahora, es verdad que hay mucho más auto y está esta cosa, viste, que estacionan en doble, triple fila, ya cualquiera. Bueno, pero acá somos un barrio, somos el semillero de todo. Vos, de hecho, Barragamo, tu auto está en triple fila. No sé por qué lo dejaste así. ¿Por qué es feo el barrio? Porque es feo el barrio. Porque es un auto de mierda. No me quisieron dar un estacionamiento de auto normal y me dieron uno de auto feo. Es una o triple fila, que no sea auto. Bueno, andá a buscarlo, boludo, porque está muy mal ahí. Por eso la gente no lo quiere ver. Claro, por eso. Es tan feo que quedé invisible, no se ve. Sí, qué tremendo. Buen fin de semana, Carlos. Muchas gracias. Estás muy abrigado, boludo. No. Estás muy abrigado, sí. Yo soy como las viejas. Vos estás bien, ¿ves? Yo estoy bien. Vos estás bien. Ulises, que está en la operación técnica, está bien. Tiene, él es típico, una remera con una... Un saquito. Un saquito, un busito, un busito, un saquito. Y Celeste también, me parece que la veo bien. Bueno, lo que pasa es que tiene experiencia en el frescor, ¿viste? En la radio. Sí, han dado en sucuchos parecidos, así, entre cordilleras, nieves, piedras, hielos y cosas por el estilo. Sí, Lope Buene. Uli, uno, dos, tres.